...de los futbolistas que más nos atrapan con su personalidad magnética. El carisma no es algo que se encuentra o que se pueda comprar, es una cualidad seductora que se trae desde la cuna. Él es Fabio Canavaro. Y él demuestra que su fama mundial no merma en absoluto su característica sencillez. En segundo lugar, él es... ...Leo. ¡Gracias!